Ya viene, inventa tu recreo, cuando toca la campana, ya viene, en Disney Channel. Hola, soy Mariana de Cuando Toca la Campana y estás viendo Disney Channel. Una y otra, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, panas, te veo sonreír, alegría sin ti, te hace feliz, cuando toca la campana. ¿Qué tal tiene, chicas? No se amondoren. ¿Vos, Janey? Ay, Janey, tengo más que tú. Ay, ¿cuál, cuál, 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 cuál? ¿Cómo estás? Muy bien, y ahora que te veo mejor. Hola, Jaime. Saca un papel para el amigo invisible. ¿Qué? Amigo invisible. ¿Qué es eso? Ay, es cuando se juega el juego de que vos me regalás, yo te regalo, pero en realidad es anónimo, porque vos no sabes quién te lo regaló. Ah, el amigo secreto. Eso. Claro, yo quiero participar. De ninguna manera, querida, está en la bolsa de los varones. ¿Que no estamos todos en la misma bolsa? No, hay otra de mujeres. ¿Y dónde está? En otro lugar. Mira, querida, si no querés participar, me lo podés decir. Bolsa con papel. Solamente espero que me toque una morocha hermosa cuyo nombre empiece con L. Bueno, Bol, te quiero recordar de que no le podés decir a nadie quién te tocó y que no te olvides de traerle un regalo muy especial a tu amiga. Digo, amigo. Invisible. Ya te podés retirar. Chicas, ahora van a ser 26. Mira, Lucía, honey, si vos querés que yo no participe, me lo podés decir, pero es falta que... Sí, te estoy hablando, ¿eh? Al final sos igual que todas las estrellas, una caprichosa. Mirá, querida, yo te permito que vos me digas caprichosa, estrella, vanidosa, pero nunca que soy igual a todas. Ay, está bien, Janey, te voy a contar la verdad, pero me tenés que prometerte que no se lo vas a decir a nadie, ¿ok? Ah, vale. Ay, bueno, en esta bolsa todos los papeles dicen Nati. Que no entiendo, querés que todos le regalemos algo a Nati. Ay, no, Janey, solo Paul. Porque resulta que a Nati le gusta Paul, pero Paul no la registra. Entonces a mí, Lucía, se me ocurrió un plan para que ellos se acerquen, ¿entendés? Entonces a Nati le di una bolsa donde todos los papeles decían Paul, y a Paul le di una bolsa donde todos los papeles decían... Decían Nati, y eso es trampa. Ay, Janey, no es trampa, es solo una ayudita para que se cumpla el destino. A ver, gente, les quiero hablar. ¡Estoy hablando! Gracias. Bueno, les quiero recordar que hoy es un día muy especial porque festejamos la boda de Nati y Paul. Todavía no, chicos. Y también les quiero decir que ellos se enamoraron gracias a que yo organicé un amigo invisible. ¡No terminé! Y también les quiero decir que esta boda es un éxito gracias a que yo soy la Fuente Implanar. ¡Aplausos, terminé! ¡No se casen, es una farsa! A ver, querida, primero ya están casados. Segundo, ¿qué haces vestida con esa ropa en un casamiento? Y tercero, ¿quién te invitó a esta imaginación? Nati y Paul, Lucía les mintió. Para que se enamoraran. El amigo invisible es un farsa. ¿Qué importa la mentira si produce amor? Pero estaba todo arreglado. ¿A quién le importa? A ver, Lucía, honey. Mirame y escuchame con atención. Vos no podés influenciar de quién se enamora la gente. No podés controlar todo. Just let it be. Janie, 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 Janie. Yo sé que puedo controlar todo. Bueno, acá no hay trampa. Acá está la bolsa donde tiene los papeles reales. Saca un papel. Y regalame algo lindo, ¿eh? ¿Viste que puedo controlar todo? Ay, Lucía, qué trampo. Es un chiste. Rodri, por fin, dime quién es tu amigo secreto. Sí, sí, sí. Vale, no le digo a nadie. ¿Ves? No dije nada. Vale con mi respuesta. No. Miguel, Miguel, dime quién es tu amigo secreto. Sí, sí, sí. Sí, claro. Justo a vos te voy a contar los secretos de Shea. ¿Qué pasa? Ya nadie me cuenta sus secretos. ¿Tendré que dejarte ser un chismoso? Nah. Miguel, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es por Pablo, ¿no? Ese sí que es el amigo más invisible de todos. No, es por el otro. Es por Pablo II. ¿Por qué Lucía lo tuvo que invitar a jugar al amigo invisible? ¿Eh? Él ni siquiera es parte del grupo, Rodri. ¿Y quién le habrá tocado al nuevo? Ay, esto del amigo secreto me gusta. Muchos chismes. Amigo invisible. Secreto. Invisible. Secreto. Invisible. Secreto. ¿De dónde eres que hablas tan raro? Le dije a mi mamá que esto de la escuela internacional no iba a terminar bien. Chicos, chicos. Qué bueno que los encuentro. Me tienen que ayudar, por favor. Por supuesto que tenemos que ayudarte. En primer lugar, si seguís hablando sin parar, vas a agotar todas las palabras del mundo. Entonces vas a tener que inventar palabras nuevas para poder expresarte. En segundo lugar, cada vez que gritas, atordiza a la gente en vez de lograr que te escuchen. Y por último, tenés que pensar antes de hablar porque generalmente decís incoherencias. ¿Te ayudé? Bueno, no importa. Lo que pasa es que tengo que darle un regalo a un chico. Bueno, a mi amigo secreto. Y no sé qué le gustan a los chicos. Que juegan fútbol. Ah, Pablo. Una intriga menos. Pablo Segundo. No, Pablo. Bueno, ¿qué le puedo regalar? ¿Saben? Ah, nosotros te vamos a ayudar a hacerle un regalo muy especial. Sí. ¿O no, Miguel? Sí. Ya te diste con las personas indicadas. Te vamos a ayudar. Gracias. Hace un rato lo odiaban y ahora lo quieren ayudar. Ay, bueno. Muchas gracias. Qué bueno que me dicen eso porque tiene que ser un regalo increíble. Sí. Sensacional. Fantástico. Diferente. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿No? Ya te voy a ayudar con ese problema. Ahora te voy a ayudar con el regalo. Anota. Tenés que regalarle un osito de peluche. ¿Eh? Futbolista. Un libro de autoayuda. Un alicate para las uñas. Un set de manicura. ¿Un set de manicura? ¿Un futbolista? Sí, por supuesto. Los futbolistas se cuidan mucho las manos. ¿Cómo te piensas que atajan los arqueros con las manos? Claro, claro. Continuemos. Stickers de Winnie Pooh. ¿Eh? Peleando. Un espejito. ¿Eh? Sí, de mano. Ay, perfecta. ¡Guau! Nada de eso me imaginaba, pero... Bueno, muchas gracias. Los quiero mucho, de verdad. Gracias, gracias. Le dijeron cosas horribles. ¿Qué? Exactamente. Pablo va a recibir un regalo horrible. Somos un genio. Claro. Eso sí, no les importa que Nati sea la única perjudicada. ¿Qué? Me encanta, me encanta, me encanta. El amigo invisible. ¿Qué será? Ay, qué horror, qué panto, qué mal gusto. ¡Guau! Me encanta, está súper cool. ¿Me la puedo quedar? Sí, por supuesto, quédatela. Esa campera para entrar en mi armario tiene que sacar visa, que por lo pronto va a ser denegada. ¡Muffins! ¡No comas! ¿Quién te dio eso? Mi amiga invisible. ¡Ay, qué linda, Muffins! ¿Te gustó? Ay, sí, me encantan los Muffins. Me lo regaló mi amiga invisible. Ay, qué linda tu amiga invisible. Le digo, secreta. ¡Sí! ¡Soy yo! Prueba uno, prueba uno. Ay, a ver, pues... Ay, qué suerte, porque yo soy bien distraída. A veces no le pongo un ingrediente o me equivoco y le pongo otro. Un día le puse talco en vez de harina. Pero cómete todos. Sí. ¡Qué asco! ¡Oye! No le podemos decir que cocina tan mal. Chicas, chicas, miren lo que me regaló mi amigo secreto. Un libro de cocina. ¡Ay, qué clase de genio te regaló eso! Él... Fui yo. Ay, ¿y de dónde se te ocurrió esa interesante idea, Miguelito? Ah, la vi a Barbie cocinando algo para su amigo invisible y se me ocurrió que era una buena idea. Ay, gracias, Miguel. Por fin hiciste algo bien. Ya les voy a poder cocinar a todos ustedes. Es más, les voy a preparar algo ahorita. ¿Qué? Oh, Lucía. Honey, ¿esa es la campera que yo te regalé a vos? Eh, sí, sí, pero a Nadie la encantó. Entonces se la presté para que se la pruebe. ¿O no, Nati? Claro. Sí, me encanta. ¿Cómo me queda? Ay, divina, pero igual no quiero que te la pruebes vos. Eso, eh. ¡Qué linda le queda a la campera, Lucía! ¡Ay, me encanta, Lu! Muy rock and roll. Sí, Lucía, rock and roll. Sí. En fin, a vos, Miguel, ¿qué te regalas? No. Ah, ¿vos te parece, Lu? El que me regaló esto sabe tanto de moda como ustedes las chicas de fútbol. Me la regalaste vos. Qué lindo. ¿Me encantó? ¿Me encantó? Pero no, no es mi estilo, Lu. Tu estilo es el que yo digo, Miguel. A ver cómo te quedas. Ay, qué lindo. Un puerto con clase. Sin embargo, a mí me regalaron esta campera que no es para nada mi estilo y que encima está pasada de moda. ¡Ew! Es verdad. Ay, yo hubiera preferido que seas vos, mi amigo invisible, Miguel. A pesar de lo que me regalaste el año pasado, ¿eh? Toma, Lu. Ay, para mí, Eder. Pabuchas. Miguel, esto ya pasó de moda. Pero, Lu, si te compraste una la semana pasada. Por eso, la semana pasada. Eso es una eternidad para la moda. Ay, no me saques la sonrisa. Toma, compran otro regalo. Te quiero. Ay, no hay vuelta que darle. La única que entiende de moda en esta escuela soy yo. Ah, pero vos nunca usaste las babuchas que yo te regalé. Así que yo tengo todo el derecho del mundo en usar el sombrero, ¿no? Ah, derecho tenés, pero mejor no. Lindo sombrero, ¿qué te lo regaló tu tatarabuelo? Fuiste vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso porque no te gustó tu regalo? Todo lo contrario. Es el mejor amigo invisible de la historia. A mí me tocó DJ, a él le toqué yo, nos pusimos de acuerdo, no nos regalamos nada. Eso no se va a las trampas, Rodrigo. Ustedes se quejan, pero por lo menos tienen regalo. No que mi amigo secreto parece como ustedes dicen, invisible. Ay, pero tu plan está saliendo de maravilla. Amigos, con permiso, chaparrito. Hola. Janine. Hablando de amigo invisible, ¿qué te regalaron, Paul? El mejor, mejor, mejor regalo, un espejo. No puedo creer cómo mi amigo invisible me conoce tan bien, tiene el tamaño perfecto. Lo puedo poner en el short de fútbol y llevarlo a todos los partidos. A mí se me hace más bien un regalo para una mujer, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece el regalo perfecto. Y ahora es donde comienza el romance. Y decime, ¿se puede saber quién te lo regaló? No sé, me vino con una nota con una N. Fui yo. ¿Tú, Pati? Nati, soy Natalia. Ah, entonces yo soy tu amigo secreto. Es que no sabía quién era Nati, pero toma, aquí está, disfrútenlo. Y ahora comienzan a enamorarse. Y la playera está autografiada, ¿eh? 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 ¡Sí te queda! Me encanta. ¡De verdad! Lucía, muchísimas gracias, porque sin ti y sin tu grandiosa idea del amigo invisible no hubiera podido tener este grandioso espejo. ¡Disfruta tu regalo, Pati! Ahora tus planes, Lu, son increíbles, extraordinarios. Chicas, ya los tenía. A ver, Nati, vení acá. Vos te quedás con esta campera de rock, que te quedas genial, es mucho mejor. ¡Guau, gracias! Me debes un reolo, Genie, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor comete un muffin. ¡Sí, muffins! En primer lugar, si seguís hablando sin parar, vas a agotar todas las palabras del mundo, entonces vas a... No. Chicos, qué bueno que los encuentro. Los... Me tienen que ayudar. Sí, sí, te vamos. Pero cómete todo. Sí. Hola, soy Gerardo de Cuando toca la campana y estás viendo Disney Channel.